Música Bienvenidos a Arte en Casa, soy Gloria Botero del Emporio Pedrería, estamos ubicados en Bogotá, Galerías, nuestro teléfono es 346-3492. Hoy venimos a enseñarles este collar, es un collar pectoral, que es en ensamble, con cadena, los materiales son. Música 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 Luego cogemos una número 8 o pierna o el material que quiera, la pasamos luego la cadena, la otra cadena, así. En la parte de abajo vamos a colocar una rondela como número 10 y vamos a cortar como a un centímetro más o menos. Y vamos, con la pinza redonda yo le voy a hacer una, darle vueltica al alfiler. Listo. Y acá vamos a colocarle otro, una de estas. Coloca un alfiler plano, lo pasamos como a un centímetro, también hacemos lo mismo, cortamos, le damos la vueltica y la ensamblamos acá en la parte de abajo, del que quedamos acá. Listo. Bueno, tenemos que tener mucho cuidado que la cadena siempre nos quede en la misma dirección, para que no nos quede como defectuoso el collar. Hacemos lo mismo, entonces, un alfiler, la rondela, me paso por acá, o la otra rondelita. Pasamos la cadena, pasamos la cadena, la otra rondelita. Ahí están los tres tamaños, seis, ocho, diez, cortamos. Y damos la vueltica. Listo. Vamos a hacer este paso y después vamos a empezar a colgar mejor. Entonces, vamos, la de la rondela, por un alfiler plano largo. Miramos que la cadena nos quede bien ubicada, acá, que nos quede en la misma posición, porque si no, como les cuento, si nos queda torcida la cadena, nos va a quedar torcido el collar. La cadena, la pasamos por acá, esta, en el intermedio de las dos cadenas, la número ocho, pasamos acá, acá, y hacemos lo mismo. Cortamos. Y le damos la vuelta. Acá, cerramos. Lo mismo, seguimos acá. Los eslabones deben de ser unos eslaboncitos grandes. Y comenzamos con una rondela pequeña abajo, para que nos dé la vuelta del collar, nos dé la curva. Acá, esta, acá. Igual lo podemos hacer en perlas. O combinación de materiales. Todo, en la bisutería, la ventaja de la bisutería es que uno puede crear muchas cosas, inventar, tomar ideas de un lado, de otro lado, y hacer diseños diferentes, con materiales diferentes, teniendo de base de pronto una idea que haya adquirido en algún lado. Cogemos el alfiler, la rondelita, paso por acá. Acá, acá, y esa la pasamos acá. Y pasamos, acá. Hacemos lo mismo, cortamos. Para que no quede la argolla tan larga, se corta. Se le da la vueltica. Se cierra bien. Estamos atrás. Otra vez, hacemos lo mismo. Ahorita, ahorita de esta noche se está usando mucho lo que son ensambles y colores así fuertes, por ejemplo, para tierras calientes. Estos colores son muy bonitos. Colores ácidos. Está muy de moda. Acá. Acá. Y así vamos ensamblando toda la cadena o la altura que queramos el collar. Colores acá. Acá. Este acá. Colores. Hacemos acá. Siempre dándole la vueltica a la argollita. Acá del alfiler. Hacele una argollita al alfiler para ir. Ahí vamos a colgar el otro. El alfiler acá. Las seis. En intermedio de las dos. Vamos a pasar esta. Es un collar. Muy sencillo. Yo siempre les digo lo mismo porque en realidad no son collares complicados. Este. Acá. Cortamos un poquito. Doblamos. No hay que hacer una argolla muy grande y tampoco apretarla mucho, sino que darle un poquito de movimiento acá. No pegarla tanto a la piedra, a la argolla. Dejarla como un poquito floja. Y aquí vamos a usar. Acá. Pasamos esta. aquí vamos pasando todas, mira como nos va quedando mira que va quedando la argolla, recuerden que el alfiler tiene que dar rascón, rascón con la pieza, no podemos dejarlos afuera sino rascón rascón para que nos dé una bonita argolla, acá abajo, acá, otro, esta acá, esta acá se nos escorrió, ahí ya, como les digo hay que estar pendiente de la cadena, que no nos escorra, no nos quede torcida, nuestra derecha, aquí, acá, acá, vamos metiendo acá, pasamos, la número 2 es una 10, una rondela 10 y la vuelta, todo, todo el collarcito es de esa forma, mire que ya nos va dando la forma, porque la de arriba es más pequeña, entonces esa es la que nos va a ayudar a que nos vaya dando la forma del collar, acá pasamos esta, así vamos pasando las toras, más o menos un trayecto de unos 20 centímetros, por ejemplo acá, esta, se pasó para atrás, mire que se va organizando, que no queden montadas, las atlas, los eslabones, pasamos acá, lo mismo, mire que todo es igual, acá, cortamos, damos la vuelta, así, mire, con perlas también queda muy bonita, la pueden ensayar con perlitas, entonces harían la misma secuencia, perla 6, 8, 10, y en la parte de abajo le pueden colocar unos viges, yo acá le voy a colocar unas perlas, unas rondelas también, que como le digo, en el mercado, allá nuestros almacenes, pueden encontrar infinidad de materiales con las que puedan, puedan elaborar este collar, o en el mercado hay mucho material para, con los cuales ustedes pueden crear diseños diferentes, en base a este, mire como se va viendo la cadena de bonita, ensamblada, acá, acá, en la vueltica, seguimos acá, todo es repetitivo, es fácil, es manejo de pinzas, que todo esto es ensamble, es aprender a manejar las pinzas, corta frío, que es las pinzas básicas, corta frío, la redonda, que son las pinzas básicas, y la planita, es igual, mire, acá, vamos pasando, y la planita, hagamos otro poquitito, como por ahí hasta acá, para poder que alcancemos a hacer el acabadito, y para que metemos de pronto, los aretes también, pues acá, pasamos, acá, damos la vuelta, otra rondelita, número 4, 6, estamos trabajando 6, 8, 10, siempre hay que cortar un poquitico, porque el alfiler es un poquito largo, para que también nos dé la capacidad, como les digo, lo pueden hacer más corto, o largo, llevarlo hasta la parte de atrás, o cortico, eso pues ya, también, el gusto, que quiera cada una hacerlo, acá pues, vamos, yo creo que, podemos dejarlo por acá, démoslo acá, más o menos, este frente, entonces lo que vamos a hacer es, quitar el excedente de cadena que tenemos acá, y ya nos va, que nos queda así, entonces vamos a colocar acá, en la parte de abajo, estos, como les decía, acá, yo algunos ya los tengo como adelantaditos, para que nos rinda, es, colocar una rondela, yo quise darle como un contraste, una rondela brillante, pero igual, pueden colocar dijes, en vez de colocarle la rondela, pueden colocar unos dijes, o, otro a otro, o no le colocan, simplemente dejan pues, así, también queda muy bonito, abrimos un poquitico, lo insertamos acá, y cerramos, hacemos lo mismo acá, con este otro, ya lo, abrimos un poquitín, pasamos acá, con la pinza redonda, yo la empazo dentro, de la argollita, y la cierro, haciendo presión, hacia abajo, lo mismo, aquí se damos con este, abrimos acá un poquito, la pasamos, y la vamos haciendo acá, cogemos otra, y ya las tenemos con los alfileres, para agilizar un poquito, acá, esta por ejemplo, acá, se abrió un poquito, y todas las vamos colocando acá, ya esto, como les comentaba, esto ya es un poco de diseño, de ustedes, que quieran, unas rondelas, unas borlitas, lo que le quieran colocar, en la parte de abajo, cualquier cosa, les va a quedar muy bonita, está bien, y la vamos hacer, Haciéndolo en otras gamas de colores, en degradez, por ejemplo en colores rojos, esto se presta para hacer muchos diseños muy bonitos, miren como nos va quedando, seguimos acá, entonces esta lo tengo acá, acuérdense que es el alfiler, cortamos, hacemos la argollita, antes de cerrarla pues del todo, vamos a ensamblarla acá. Vamos a ensamblarla, el alfiler, cortamos, hacemos nuestra argollita y ya vamos a colocar acá. Aquí hay otro que está listo, vamos. Vamos, ya nos falta. Abrimos la argollita y la ensartamos acá. Vamos. 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 Otra, pasamos un alfiler, lo cortamos con la pinza redonda, leamos la vuelta, antes de cerrarlo, hacemos esto, hacemos esto, y lo cerramos acá. Tenemos otra aquí, otra argollita, otro ya terminadito para aquí. Y ya terminamos de colocarles todos nuestros diseños acá abajo. Nos va quedando así. Acá se nos cayó una. Hay que cerrar un poquito bien las argollitas para que no nos suceda eso, que se nos vayan soltadas, soltarlas, las perlitas, que nos quede bien pegadita al otro. Acá. Entonces, aquí vamos a emparejar la cadena y vamos a quitarle el excedente de cadena. Nos ayudamos con dos pinzas para abrir el labor. Acá. Eso. Acá. Entonces, a un lado yo le voy a colocar una argolla y el broche. Y al otro lado solamente le voy a colocar la argolla. Acá. Mira. Como queda de bonito. Vamos a ver si alcanzamos a hacer los areticos. Los areticos son muy sencillos. Eso ya es como creatividad de uno. Por ejemplo, yo acá lo hice con uno acá. Entonces, lo que hice fue de pronto utilizar la misma cadena. Saqué unos eslaboncitos de acá de la cadena. Los cerramos. Los coloco como en la mitad, como para hacer una especie de un diseño. Puedes colocar una... Una... Podemos colocar una de estas abajo. El eslabón... La... 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 La cadena. Y una pequeñita. Una de estas acá arriba. Podemos colocar uno nomás o solamente lo hace sencillo. Una cosa hace práctica. Cogemos... Hacemos... Cortamos. Con la pinza redonda le hacemos lo mismo. Una vueltica. Y acá, antes de que cerremos el argollita, ponemos... Colocamos el gancho pescador y cerramos. Bien. Súper sencillo. Ya la acomodo para que lo miren bien. Saquemos otro... Otro eslabón de acá. Acá. Lo cerramos. Un alfiler. Un argo... Una... La rondela. Acá colocamos el eslabón. Otra... 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 Otra rondela. Otra... Una de estas. Una número 8. Una número 6. O sea, como casi todas las que estamos utilizando en el collar. Cortamos un poquito. Y le damos... Hacemos lo mismo. Le damos la vuelta. Echamos hacia atrás un poquito. Colocamos el ganchito pescador. Y... Colocamos la pinza dentro. Y cerramos. Listo. Ya nos queda elaborado... Nuestro collar. Miren lo hermoso que quedó. Lo sencillo. Cualquier duda. Que quieran. Quieren aprender esta técnica. Otra técnica. Como les comento. Los esperamos en nuestro almacén. Que el teléfono es 3 46 34 92. Allá dictamos. Capacitamos. Dictamos clases. Y pueden aprender a hacer estos collares tan sencillos y tan bonitos a la vez. Hasta otra nueva oportunidad. Muchas gracias. 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 Gracias.